Por eso hace tiempo que les hablo que lo que nos hemos comprometido a hacer juntos es mucho más que un cambio económico, es un cambio cultural. Y también detrás de eso, la necesidad de cambiar la cultura del poder en la Argentina. Y si los argentinos están haciendo su aporte, quienes somos parte de la política, tenemos que redoblar el esfuerzo y dar el ejemplo. Y la austeridad tiene que partir de la política. Es el lugar donde mucho tiempo los que debían entender el poder como un servicio estaban más preocupados por beneficiarse a sí mismos que por cuidarnos. Por eso, desde el año pasado estamos trabajando con cada ministerio. En tres medidas que quiero anunciarles hoy. La primera, vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional. La segunda, este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo. Y la tercera, a partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno. En los próximos días voy a firmar un decreto para que ningún ministro del gobierno nacional, ningún ministro del gobierno nacional pueda tener familiares en el gobierno. Y sé que con esta medida vamos a perder colaboradores muy valiosos del equipo. Muy valiosos. Y eso me da mucha pena. Pero siempre dijimos que queríamos hacer un país más transparente. Un país más transparente. Espero que este ejemplo sea seguido por todos en la política argentina. Por todos en la política argentina. E invito a las administraciones públicas de todas las jurisdicciones del país a tomar medidas similares. Espero que este ejemplo sea seguido por todos en la política argentina. Por todos en la política argentina. E invito a las administraciones públicas de todas las jurisdicciones del país a tomar medidas similares. Tenemos que seguir mejorando la institucionalidad. Mejorando la integridad y la transparencia en la política.